Un vídeo un poco diferente, pero también forma parte de la pesca y es el tema de limpiar y preparar un pescado para cocinarlo. Vamos a sacar los filetes de un sargo que he pescado esta tarde y tenemos que utilizar un cuchillo de hoja bastante fina y flexible, parecido a un cuchillo gemonero, pero esta en esta ocasión para sacar los filetes del pescado. Bueno aquí tenemos el sargo, me ha dado la guerra a sacarlo, pero bueno. Hay dos maneras de sacarlo, una sacar todo lo que es esta parte, este filete, lo único que ya sabemos que por aquí va a tener espinas. Y otra manera de hacerlo es sacar lo que es solamente el lomo, esto de aquí, y esta parte de la ventresca, pues eso no lo sacaría. Entonces vamos a hacer una cara sacándolo todo y por la otra cara sacando solo lo que es el lomo. Vamos a empezar lo que es solamente el lomo, aprovechando que aquí ha sido donde ha tenido un disparo y está un poco más destrozado. Vamos por aquí. Ahora cogemos y hacemos así un corte en diagonal, salvando todo lo que es la ventresca, todo esto. Es decir, llegaremos hasta por aquí aproximadamente. Hacemos así. Con este dedo, con el pulgar, vamos levantando la carne y entonces vamos cortando, abriendo y cortando, abriendo y cortando. Carmen Cisa. He staat К vacc бес mensajos. He staat Hábio era amenazado, por aquí a la ventresca. No quiero también. Por aquí hay assumptions, estar losattlemen contribuyent. Así que también puedes adaptarse las las ventrescading no se estisas. No, no. Bueno, pues aquí tendríamos un lomo, perdemos la parte de lo que es la ventresca, que es una zona que tiene bastantes espinas, todo esto está sin espinas, aquí tenemos una fila de espinas que, bueno, si la queremos quitar, pues se hace de la siguiente manera, hacemos dos cortes rectos, en esa línea central, uno por esta cara, otro por esta cara, ya la cortamos así. Y aquí tenemos un lomo con cero de espinas. Bueno, ahora vamos a sacar la otra parte, aquí sí que le voy a sacar lo que es la ventresca en todo, pues nada, cogemos por aquí por el lomo, hacemos el corte así, metemos el dedo pulgar, vamos levantando y vamos cortando poco a poco. El pescado para eso tiene mejor que este desescamado, así se hará más mejor. Igualmente hacemos aquí el corte. Bien. 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 Gracias por ver el video. Bueno, y esta otra manera de sacar el lomo, aquí aprovechamos más lo que es la ventresca y así quedaría. Eso es todo, hasta la próxima. Gracias por ver el video.